Y TV Noticias inicia en este instante para informarle a usted de todos los hechos que han ocurrido este día en nuestro país. Los titulares a continuación. Y TV Noticias es presentado por Río Grande Food. Sabor y calidad. Fórmula presidencial de Vamos presentó demanda inconstitucional contra el proceso de elección del fiscal de la República. Ministro detalló que el turismo internacional creció 12.9% al cierre del 2018. Fórmulas presidenciales exponen sus propuestas al sector niñez, adolescencia y juventud. Esto y más en ITV Noticias. 503. Será un placer atenderte siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance. Iniciamos con ITV Noticias. Que el candidato a vicepresidente de Ghana no haya asistido al debate de Asder no es nada nuevo para nuestro país. Y qué mal por ellos, porque es el momento para dar a conocer a la población sus propuestas. Destacó el secretario Roberto Lorenzana. Bueno, yo creo que esa es una, digamos, ya conducta reiterada. Esta fórmula presidencial, diría yo, ha tomado la decisión de no ir a los debates, de no participar en el debate de las ideas, que yo creo que es una necesidad en cualquier contienda política, que el pueblo, en este caso, hoy la sociedad salvadoreña en general, conozca los planteamientos, las propuestas, las ideas que se van a impulsar por todos los candidatos. Entonces, en un eventual ejercicio del poder. Me parece un gravísimo error, una falta de respeto al pueblo salvadoreño, no ir al debate, un debate organizado, digamos, de manera respetuosa, en la que la gente puede conocer el pensamiento de cada uno de los candidatos. El Tribunal Supremo Electoral ha recalcado a los partidos políticos durante la campaña presidencial a no adelantarse a los resultados del próximo 3 de febrero. Bueno, el clima, el clima siempre en la recta final de una elección genera un nivel de tensión superior y efectivamente se registra de que hay, digamos, un nivel más creciente de polarización, incluso, diría yo, ha aumentado la guerra sucia. Yo creo que lo importante es hacer la campaña de la manera más respetuosa posible y por eso es que justamente es necesario participar en los debates. El candidato bajo la bandera del partido Gana piensa que el FMLN actúa de la misma forma que Arena. Para Lonezana, Nayib lo único que busca es desacreditar a estos partidos para llegar a un peldaño más alto en el país. Lo que pasa es que él es una persona que actúa con odio, desgraciadamente, y trata de generar un clima de descrédito de los adversarios. No hace propuestas concretas, no se conoce cuáles son sus políticas, qué va a hacer en materia de salud, seguridad, economía, y lo único que hace es despotricar contra los partidos cuando él realmente está acompañado por un partido. Dice que son más de lo mismo y quiénes son los que lo rodean a él. Son dirigentes políticos, Walter Araujo, que yo lo respeto a todos, pero ha sido presidente del partido de Arena. Gallegos, que es de Gana, ha sido director de la Juventud de Arena. El partido de izquierda está muy firme de ganar los comicios presidenciales. Nosotros creemos que hay que prepararse en este momento para tener el mejor desempeño y, por supuesto, si es posible ganar en primera vuelta o apostarle a pasar a la segunda vuelta. Los demás son escenarios hipotéticos, que no creo que valga la pena estar especulando. ¿En segunda vuelta podrían irse con más? No, porque son escenarios hipotéticos. Son escenarios hipotéticos que no creemos, porque también podemos decir y cómo va a actuar Gana si en la segunda vuelta solo pasaran ahí a la FMLN. Ese es otro escenario. Entonces, todos los escenarios son posibles, pero es especular en este momento. Que las encuestas den como ganador de las elecciones presidenciales a Nayib Bukele no es un resultado definitivo. La verdad se conocerá el próximo 3 de febrero, cuando los salvadoreños tomen la decisión final quién quieren que llegue a la silla presidencial para que lleve las riendas del país. Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Y luego del debate de candidatos a vicepresidentes, los aspirantes hacen un llamado a la fórmula del partido Gana para que asistan a este tipo de eventos y le informen a los salvadoreños sobre su plan de gobierno y así la población conozca de primera mano sus propuestas. Cuando no hay ideas, no hay debate. O cuando las ideas no son tuyas, pues es bien difícil salir a defenderlas. Y con Hugo sí nos sentimos solventes de que lo que estamos comprometidos a hacer con la población ha salido de la población y también de iniciativas nuestras. Y eso nos da solvencia para poder estar frente a ustedes y poder hacer los planteamientos y la defensa de los mismos. Porque estamos convencidos de lo que estamos proponiendo en el país. Definitivamente lamentamos la ausencia y totalmente injustificada tanto del candidato de la vicepresidencia que el día de ayer no se presentó como el candidato de Gana que al parecer no tiene la intención de presentarse el domingo. Yo sí le reitero el llamado que le hice ayer, que se presente. O sea, participar en debate ni siquiera es un privilegio, es un derecho de la población. Ustedes y toda la población quiere escuchar propuestas, quiere poder contrastar a los candidatos. La población lo merece. Yo estoy seguro que si él no se presenta, él va a cargar con las consecuencias. Creo que él ya lo empezó a ver, él empezó a ver, creo que se está equivocando desde diciembre, el no participar en el debate de la UES. Sobre todo son debates transparentes. Nosotros queremos formar ciudadanos con valores, respetuosos de la ley, que no le teman a debatir, pero que además sepan tomar decisiones y resolver problemas. Y otra demanda por inconstitucionalidad por el proceso de elección del Fiscal General de la República, Raúl Melara, fue puesta ante el órgano judicial. Esa vez fueron los candidatos a la presidencia por el partido Vamos. Constitucionalidad, el nombramiento del fiscal. No estamos cuestionando el perfil del señor Raúl Melara. La demanda presentada por la fórmula presidencial de Vamos exige a los diputados de la Asamblea Legislativa independencia en el ejercicio de sus funciones, ya que argumentaron que la elección del Fiscal General de la República tuvo ataduras políticas. Lo que nosotros estamos argumentando en particular es una vinculación material con el partido político Arena, ¿verdad? Se ha demostrado que el señor Raúl Melara ha sido financiista del partido y también ha fungido como asesor, ¿verdad?, del candidato presidencial Carlos Calleja. El fin de esta demanda es evitar que algunos casos de corrupción queden en la impunidad por las vinculaciones partidarias del jefe del Ministerio Público. Parece que el fiscal no va a tener la imparcialidad y la objetividad para perseguir el delito, en particular de aquellos casos de corrupción o de enriquecimiento ilícito que involucraran a miembros de ese partido político, a miembros del sector empresarial para el cual él trabajó. Aquellos casos que estaban ya mencionados de corrupción se queden impunes y esa es la razón que nosotros queremos que haya una imparcialidad dentro de las personas o los funcionarios, en este caso del fiscal, y que pueda responder a la población de muchos casos que es de conocimiento, que han estado envuelto en corrupción y que por ahora creemos que se quedarían sin seguir adelante. En esa misma línea, no descartan que los consensos tomados en la última sesión plenaria del año 2018 se realizaron bajo algún tipo de negociaciones entre las fracciones mayoritarias. El proceso de elección del señor Raúl Melara se ha hecho también mediante una negociación con los demás partidos políticos para la aprobación del presupuesto y no sabemos qué más se ha negociado. Y entonces puede ser que estemos entrando en una espiral de impunidad de todos los partidos políticos que votaron a favor de él. El fiscal Raúl Melara debería ser, o su elección debería ser declarada inconstitucional y por lo tanto separado del cargo para que nuevamente se lleve a cabo el proceso de selección. Finalmente consideran relevante y urgente proponer reformas a los procedimientos de elección de segundo grado. Como fiscal, como los magistrados, no solamente de la Corte Suprema de Justicia sino también de la Corte de Cuentas, etc. Porque ese reparto por cuotas partidarias ya no es lo que la población está pidiendo, ya caducó y este país necesita comenzar de cero, ¿verdad? Refundar el Estado y reformar las instituciones. Y por lo tanto creo que este es un buen paso si queremos realmente, primero, combatir la corrupción, combatir la impunidad y fortalecer las instituciones, en particular la fiscalía que tiene un rol importantísimo en el combate a la criminalidad. Esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad que presentan a la Corte Suprema de Justicia por el proceso de elección de Fiscal General de la República, Raúl Melara. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Rosa Cerrato. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Él es Pedro Valencia, agricultor. Ella es Carmen López, panadera. Ella es Nancy Gamera, cosmetóloga. Él es Pedro Sánchez, zapatero. Y ella es la niña angelita que echa pupusas. A ellos, todos los emprendedores, emprendedoras y cooperativistas, les aseguro que van a tener todo mi apoyo, incluyendo el crédito de la banca estatal barato y rápido. Porque si a ellos les va bien, a todos nos irá bien. Hugo, presidente. Vota FMLN. En el 2009, recibimos un país abandonado a su suerte. Pero fuimos millones los que decidimos cambiar la historia y recuperar tus derechos para siempre. Educación gratuita, en escuelas y universidad. Tecnología, infraestructura educativa, becas, alfabetización, más cultura, salud gratuita, nuevos hospitales, medicina más barata, brigadas de salud, vacunación, más empleo productivo, aumento del salario mínimo, lucha contra la violencia, renació el agro, carreteras, puentes, cobertura eléctrica total, renovación del aeropuerto, reducción histórica de la pobreza. A El Salvador, nada lo detiene. Sigamos creando futuro. Gobierno de El Salvador. Tengo algo que confesarles. Yo no quiero ser presidente. Nunca me imaginé que iba a fundar un partido, comenzando de cero, que iba a correr como candidato presidencial. Yo no soy político, pero no estoy aquí por mí. Estoy aquí porque Dios puso esa misión en mi corazón y creyó en mí. El Salvador necesita un presidente que sirva de vehículo para que Dios levante a nuestro país. No tengamos miedo. Vamos a ver a El Salvador renacer. Solo en Most Have. Visítanos en la Primera Calle Poniente, Local 3611, Colón y Escaló. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Most Have, en Instagram, como Most Have 503. Será un placer atenderte, siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance. Este aparato de defensa del voto que le llamamos el Ejército Político Electoral funcionamos de manera vertical y las órdenes se dan y las órdenes son defender el voto con todo. Como decía Chafik, la lucha continúa. Y va a estar feliz el 3 de febrero cuando nosotros le digamos Comandante Chafik Handel estamos presentes y estamos garantizando la victoria del pueblo salvadoreño. ¡Viva Chafik Handel! ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir? Nosotros te ayudamos. En M&G Tax, Tag & Title te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero. Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía. M&G es todo en un solo lugar. Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llémanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638 M&G Tag & Title Service Continuamos con ITV Noticias Y coméntenos desde qué parte del mundo nos está sintonizando a esta hora. Organizaciones nacionales e internacionales que conforman la iniciativa global Uniendo Fuerzas quienes velan por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud de nuestro país realizaron un foro en el cual las fórmulas presidenciales expusieron sus propuestas encaminadas a esos sectores de la población. Este encuentro fue clave para que este sector importante de la población salvadoreña escuchara las propuestas de los futuros gobernantes de la nación. Al evento asistieron la fórmula presidencial del FMLN, la aspirante a la vicepresidencia por la coalición Gran Alianza por un Nuevo País Aida Lazo y Roberto Campo del partido Vamos, quienes manifestaron apuntarle a la educación inicial. Es llevar la educación en primera infancia a todos los rincones del país, sabiendo la importancia que tiene la educación en ese periodo de los cero a los seis años y por eso vamos a crear los centros de desarrollo infantil integral en cada municipio. Nosotros creemos que hay que hacer una apuesta como no ha habido previamente por los primeros años de vida de nuestros niños. Tenemos un programa de infancia mil. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que tenemos una apuesta fundamental en educación que es la educación inicial. Ahí hemos dicho que a partir del 2020 vamos a invertir 50 millones de dólares y lo vamos a ir aumentando gradualmente hasta llegar en el 2024 a 200 millones de dólares. Asimismo, el aspirante a tomar el mando del Ejecutivo por el partido FMLN se comprometió en aumentar los fondos asignados a educación del presupuesto de la nación de manera porcentual. que vamos a llevar gradualmente fíjate bien la inversión en educación al 6% del presupuesto nacional no estamos hablando de tener ese 6% en el primer año pero sí ir aumentando entre 0.5 y un punto porcentual del presupuesto en educación hasta completar el 6% que es la meta que tenemos. En materia de fortalecimiento de la seguridad pública los aspirantes de los bloques de derecha e izquierda y el partido Vamos afirmaron implementar programas de prevención para combatir este flagelo social que tantos estragos causa a la población más vulnerable del país. Ayer precisamente hablábamos con los artistas y con los trabajadores del arte y la cultura y es algo que tenemos en nuestra plataforma vamos a llevar los programas de arte y cultura a los diferentes municipios y departamentos del país como un espacio para prevención. Creo que todos estamos conscientes de la situación delicada de seguridad que viven las escuelas muchos padres dejan de enviar a sus hijos por motivos de seguridad a las escuelas tiene que ser un eje central y claramente cualquier estrategia que quiera mejorar la seguridad tiene que tener un fuerte componente de prevención hay que fortalecer esos mecanismos para que todas las mujeres los niños puedan denunciar actos de violencia porque todavía persiste mucha impunidad personalmente creo mucho en el tema de ayudas psicológicas que es algo que también merece la población y nosotros hemos dicho que nada ni nadie debe impedir que nuestros hijos salgan a la calle tranquilos que las mamás estén tranquilas porque sus hijos van a regresar a casa hemos dicho que vamos a recuperar uno a uno los territorios que están tomados por las pandillas como con inversión social pero también con la presencia permanente de los cuerpos de seguridad tenemos que reformar la PNC para que asuma los nuevos retos que hoy en día afronta el país por otra parte la aspirante a la presidencia de la república por la coalición gran alianza por un nuevo país aseguró que su gobierno priorizará las fuentes de empleo y las oportunidades de acceso a la educación superior a los jóvenes salvadoreños pero también tenemos oportunidades bien concretas para nuestros jóvenes que lo que demandan son oportunidades para continuar estudiando oportunidades laborales estamos considerando nuestro plan de gobierno todo el tema por ejemplo de pasantías que es un tema muy importante para nuestros jóvenes y para poder insertarse laboralmente pero también un programa muy importante de vetas tanto las niñas niños adolescentes y jóvenes participantes que lideraron este encuentro esperan que el gobierno que tome posesión priorice en su agenda las temáticas vinculadas con la promoción y protección de sus derechos y generen políticas públicas que garanticen su desarrollo integral con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Rosa Cerrato y excelentes noticias el ministro de turismo José Napoleón Duarte confirmó que el turismo internacional en nuestro país creció al cierre del 2018 un 12.9% es que la estrategia internacional tiene cuatro componentes importantes número uno la alianza de altos impactos la alianza de altos impactos en el 2018 ha sido sustantivamente importante donde hemos establecido acuerdos y convenios con la parte deportiva de los Estados Unidos de la parte más importante la llegada de visitantes internacionales fueron del 12.9% el ingreso turístico internacional fue de dos dígitos también mayor del 16% hemos generado de acuerdo al último informe de la asociación de viajes y turismo radicada en londres de un total de 102.862 empleos directos el funcionario el funcionario dio a conocer que entre enero y diciembre del 2018 2.535.661 personas hicieron turismo en el país mientras que al cierre del 2017 la cifra fue de 2.246.618 visitantes para el ministro el salvador es ahora un destino conocido a nivel internacional y es el mayor orgullo durante la temporada de navidad y fin de año nuestro país recibió 109.569 visitantes es decir un 7% más que el mismo periodo en el 2017 además destacó los aspectos importantes que llevaron a lograr este resultado hemos capacitado a través de nuestros esfuerzos a más de 9.000 agentes de turismo a nivel internacional lo que nos está produciendo afectos importantes con los tour operadores en el 2018 recibimos dos premios un premio de la categoría de excelencias turísticas para el proyecto de la escuela de capacitación turística de escatur y número 2 el premio del stand de la fera internacional de turismo en fitur en el año 2018 el titular también dio a conocer las proyecciones para el presente año las autoridades prevén que 2 millones 692 mil 872 personas visiten el salvador en el 2019 lo que podría generar ingresos económicos de 1659 de 1659 y 53 millones de dólares representando un incremento del 12.7% y un 6.2% respectivamente mencionó que entre enero y mayo el salvador participará en 10 ferias internacionales a desarrollarse en países como España Colombia Estados Unidos México Brasil asimismo se llevará a cabo una rueda de negocios en Chile como parte de las acciones de comercialización del país en Sudamérica con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Claudia Martínez Roberto Lorenzana el secretario de comunicaciones de la presidencia se mostró satisfecho por la gestión realizada por el gobierno en turno además sentó su postura sobre la posible decisión de Estados Unidos de cancelar el TLC con Centroamérica y sobre la decisión de Taiwán de finalizar la excepción de visados a salvadoreños en la última sesión plenaria del año 2018 los diputados de la asamblea legislativa aprobaron el proyecto del presupuesto general de la nación 2019 acción que vio con buenos ojos Roberto Lorenzana secretario de comunicaciones de la presidencia en esa misma línea se mostró muy optimista sobre el crecimiento económico del país en los pocos días que va del año 2019 y bueno arrancamos un año muy bien el crecimiento por ejemplo de la recaudación es rápido en estos principios del año que eso es lo que nos dice nosotros que la economía del año va a estar muy buena generalmente la economía de los primeros 15 días en un país refleja la conducta de la economía todo el año y lo que está pasando es que hay mucho dinamismo en la recaudación porque la economía está creciendo entonces tenemos la esperanza de que este año todavía va a ser mejor para la economía del país respecto a los comicios presidenciales a celebrarse el próximo 3 de febrero el gobierno en turno realizó un trabajo constante en la mejora productiva del país y la calidad de vida de los salvadoreños argumentó Lorenzana sin embargo el siguiente jefe del ejecutivo tiene más retos por cumplir según el vocero de casa presidencial por ejemplo nosotros encontramos un país con el 42% de pobreza hoy tenemos el 29% de pobreza y la extrema pobreza bajó mucho más el país encontramos un país con 400 unidades de salud hoy hay 820 unidades de salud una actividad sin precedentes en la infraestructura nacional las carreteras han mejorado y siguen mejorando significativamente además añadió que los proyectos ejecutados del plan 10 han logrado dinamizar la gestión pública de manera eficiente bueno el plan 10 surgió en marzo del año pasado y a nuestro juicio ha sido un plan exitoso ha sido un plan que permitió poner el acelerador para la ejecución más rápida valga la redundancia del plan quinquenal para acercar la gestión más a la gente en otro tema se refirió a las palabras expresadas recientemente por el mandatario estadounidense en las que se lee entre líneas una posible cancelación del TLC con Centroamérica algo que a juicio de Lorenzana no es conveniente porque afectaría de manera directa a las empresas norteamericanas el único tratado de libre comercio que le es favorable a los Estados Unidos es el tratado de libre comercio con Centroamérica todos los demás le ha provocado un déficit en su balanza comercial el único que le favorece es el nuestro el de Centroamérica en El Salvador a las empresas que más dañaría que más dañaría darle revertir el tratado de libre comercio con Estados Unidos son a las empresas norteamericanas el 50% de las exportaciones de El Salvador son textiles y las empresas más grandes de textiles en El Salvador son norteamericanas son de los Estados Unidos no creo que el presidente al final quiera dañar a sus propias empresas por último Lorenzana se mostró sereno al cuestionarlo sobre la medida que adoptó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán de poner fin a la exención de visados a los compatriotas medida que para muchos funcionarios fue la respuesta a la reciente ruptura de Relaciones Diplomáticas de El Salvador con la isla asiática cuando no se tiene una relación diplomática lo que hay es una visa y hay visas consultadas también entonces eso pasa todos los países tienen derecho a pedir visa informó para ITV Noticias Rosa Cerrato y un hecho lamentable en un abrir y cerrar de ojos cinco familias que vivían en un mesón perdieron todo a causa de un incendio que les arrebató sus pertenencias el hecho se registró en San Miguel las alarmas se activaron en el barrio San Nicolás de San Miguel las llamas consumían este establecimiento que funcionaba como mesón en total en total fueron cinco habitaciones las que resultaron afectadas por las ardientes llamas cuando vinieron al lugar acá ya estaba prácticamente debían tres cuartos envueltos en llamas prácticamente todo y la primera misión de nuestra al venir acá era evitar que se propagaran los demás cuartos y hay muchos es un mesón bastante grande y se han quemado cinco cuartos cuatro de ellos completamente y uno parcialmente quemado pero que si las pertenencias lo que tenían en su interior pues todo está completamente dañado la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el siniestro fue causado por un cortocircuito ¿qué originó este siniestro? estamos en eso todavía al finalizar las labores vamos a dar inicio al proceso de la investigación de lo que originó el fuego para poder dar a conocer cuál fue la causa pero por este momento no tenemos nada estamos en investigación ¿Puede ser el corte del circuito eléctrico? posiblemente porque si estamos viendo que el sistema eléctrico es bastante antiguo o sea no existe una renovación del sistema eléctrico no hay un control de mantenimiento del sistema eléctrico es posible pero eso lo vamos a determinar posteriormente el sistema de emergencias municipal también activó sus alertas ante este siniestro según el dictamen de bomberos nada de las pertenencias de los inquilinos pudo ser rescatada en las áreas que se quemaron sí porque el techo está construido de madera y metal y sobre ese metal está la teca entonces hay necesidad también de derrumbarlo porque ya no se puede habitar en un momento determinado va a colapsar y podría ocasionar pérdidas humanas incluso pues al comenzar a habitar en ese lugar pues todo lo que puede contener un cuarto una habitación pues hay salas dormitorio todo camas todo lo que se contiene en una habitación normal para extinguir las llamas fue necesaria la intervención de un total de ocho bomberos el apoyo de agentes del CAN PNC y la alcaldía municipal afortunadamente no se registraron víctimas que lamentar con imágenes de José Zelaya informó Gabriel Morales ahí está el barra tirando quédese con nosotros ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias moda y estilo a tu alcance solo en Most Hub visítanos en la primera calle poniente local 3611 Colonia Escaló búscanos en nuestras redes sociales en Facebook como Most Hub en Instagram como Must Hub 503 será un placer atenderte siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance él es Pedro Valencia agricultor ella es Carmen López panadera ella es Nancy Gamera cosmetóloga él es Pedro Sánchez zapatero y ella es la niña angelita que echa pupusas a ellos todos los emprendedores emprendedoras y cooperativistas les aseguro que van a tener todo mi apoyo incluyendo el crédito de la banca estatal barato y rápido porque si a ellos les va bien a todos nos irá bien Hugo Presidente J.FMLN Amigos salvadoreños y centroamericanos un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11 746 o llámenos al 631 423 8630 en las oficinas de Centennial Humphrey será un placer atenderlo en el 2009 recibimos un país abandonado a su suerte pero fuimos millones los que decidimos cambiar la historia y recuperar tus derechos para siempre educación gratuita en escuelas y universidad tecnología infraestructura educativa becas alfabetización más cultura salud gratuita nuevos hospitales medicina más barata brigadas de salud vacunación más empleo productivo aumento del salario mínimo lucha contra la violencia renació el agro carreteras puentes cobertura eléctrica total renovación del aeropuerto reducción histórica de la pobreza a El Salvador nada lo detiene sigamos creando futuro gobierno de El Salvador ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir? nosotros te ayudamos en M&G Tax Tax Entitled te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llámanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638 M&G Tax Entitled Service continuamos con ITV Noticias En Noticias Internacionales el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución de condena a la situación que atraviesa Venezuela y que desconoce y cataloga de ilegítimo el segundo mandato que asume Nicolás Maduro pese al rechazo internacional 19 miembros de la Organización de Estados Americanos en Washington aprobaron la resolución sobre la situación en Venezuela el proceso tuvo 8 abstenciones y 6 votos en contra entre los países en contra de la decisión se cuentan Bolivia Venezuela Nicaragua San Vicente Dominica y Surinam esta resolución desconoce el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro y exige la realización de un nuevo proceso electoral el embajador de Estados Unidos ante la OEA Carlos Trujillo celebró la determinación de la mayoría de los países miembro del organismo regional como lo ha dicho el presidente Trump en varias ocasiones nuestro secretario de Estado el señor Pompeo nosotros tenemos un compromiso con el pueblo venezolano vamos a hacer todo lo posible para que Venezuela regrese a la democracia lo vieron hoy aquí con la mayoría de los países en todo el hemisferio incluyendo Haití que no había apoyado en el pasado apoyando a la democracia los derechos humanos en Venezuela y lo están viendo hoy en día en Caracas cuando ninguno de los países soberanos democráticos en el mundo están llegando a felicitar al dictador Nicolás Maduro esta resolución se da el mismo día que Nicolás Maduro prestó juramento como presidente para un nuevo periodo un hecho y el otro se da en el medio de un ambiente internacional en el que países ya han comenzado a tomar medidas como Paraguay que decidió romper relaciones con Venezuela y la Unión Europea que también se le opone sin embargo el representante de Venezuela ante la OEA Samuel Moncada desestimó la decisión aprobada y la catalogó como injerencista señor presidente la resolución presentada hoy comete una insensatez jurídica es un abuso de poder es un crimen de agresión y es un golpe de estado todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no solamente la paz de Venezuela sino en toda la región esa resolución es un plan criminal que traerá dolor y vergüenza para satisfacer la codicia de unos pocos en Caracas Nicolás Maduro prestó juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia al tiempo que la Asamblea Nacional de mayoría opositora declaró la usurpación de la presidencia A casi un mes de su aprobación en la Asamblea General de la ONU la aplicación del Pacto Global para una Migración Segura Ordenada y Regulada enfrenta innumerables retos el primero de ellos la oposición al instrumento de algunos países receptores entre ellos Hungría y Estados Unidos y que los deje oportunidad para que vea la cultura que muchos de nosotros llevamos El aspecto que resalta Cristian Giovanni Ramos uno de los inmigrantes hondureños que llegó a la frontera sur estadounidense en busca de refugio en Estados Unidos es uno de los argumentos con los cuales 152 naciones en el mundo aprobaron el establecimiento de un marco legal que permita que los gobiernos hagan frente a los masivos movimientos migratorios que se registran en todos los rincones del planeta Darle un rostro humano a la migración y hacer que funcione para todos Y es que son más de 250 millones los rostros humanos del drama que representa la migración tanto para quienes lo dejan todo atrás y tratan de avanzar a ciegas hacia un futuro mejor como para las comunidades receptoras El pacto no es una varita mágica que resolverá todos los problemas pero creo que si nos involucramos seriamente en su apoyo el instrumento realmente puede generar una transformación Pero a casi un mes de su masiva aprobación los retos para implementar la iniciativa son evidentes en posturas como la adoptada por naciones como Hungría La migración es un fenómeno peligroso ha probado que puede desestabilizar a los países de tránsito y que representa un alto riesgo para la seguridad de los países de destino En el mismo sentido Estados Unidos votó contra la iniciativa Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción incluyendo la declaración de Nueva York representan un esfuerzo para avanzar en la gobernabilidad global a expensas de los derechos de la soberanía de los estados para manejar sus sistemas migratorios de acuerdo a sus propias leyes sus políticas y sus intereses nacionales No obstante el alto comisionado de la ONU para los refugiados recordó a quienes esgrimen estos argumentos el carácter de las convenciones de Ginebra a propósito firmadas por Estados Unidos Es cierto que el pacto no es de obligatorio cumplimiento El pacto no obliga a nadie pero ofrece una oportunidad que esperamos sea tomada por los estados Sin embargo el pacto se fundamenta en los principios de la convención de refugiados pero el tema ha sido vergonzosamente politizado incluso el dolor de los exiliados A pesar de los retos ni inmigrantes como Christian Giovanni Ramos ni los líderes de las agencias humanitarias que han unido esfuerzos para convocar a todos los sectores sociales bajo el concepto de responsabilidad social pierden las esperanzas En un mundo en el que están bajo riesgo los principios de la cooperación global es estimulante ser testigo de la histórica aprobación de este instrumento Damos por finalizado ITV Noticias lo esperamos mañana siempre a la misma hora bendiciones ¡Gracias!